hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver qué es angular mi nombre es jonathan lucas soy desarrollador full start con más de cinco años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones web tanto web como mobile con el framework de angular angular es un framework desarrollado por google con el lenguaje de type script construye con aplicaciones en html y javascript de una forma rápida y sencilla estelen este framework se empezó a utilizar para superar los obstáculos que tenían las aplicaciones de spa de una página web una aplicación spa es una single page application donde toda la carga inicial de nuestro proyecto se realiza en esa primera petición donde pues recuperamos todos los archivos html js que tengamos y luego ya que el cliente puede navegar ese usuario puede navegar a través de nuestra aplicación de forma más rápida y sencilla todo eso tenía su comienzo tenía ciertas limitaciones donde angular ahí entró a trabajar y mejoró todas esas prestaciones angular también traba de esta forma con trabajando con angular separamos nuestro proyecto en una frontend y en la parte de backend de forma totalmente separada y aislada donde pues tenemos por un lado nuestro framework de angular que trabaja independiente y hace las peticiones a través de peticiones http a ese posible servidor que pongamos podremos tener y recibir esa información para trabajar las principales características para utilizar angular son su velocidad y rendimiento es decir optimizamos se optimiza el código de forma eficiente a través de herramientas como la como ivi que se introdujo en angular 9 es multiplataforma quiere decir que podemos trabajar en donde en el sistema operativo que queramos y poder realizarlo en cualquier la mayoría de editores de textos de hoy día tienen soporte y plugins y extensiones especializadas para poder trabajar con angular y hacer el trabajo más eficiente y luego pues como comentábamos de una single page application carga todo el contenido en una primera vista y aparte angular carga solamente lo que precisamente necesitamos en ese momento de forma como comentábamos más eficiente y luego el tema de productividad podemos trabajar y crear nuestras aplicaciones de forma bastante estructurada quedando componentes servicios módulos y dividir nuestra aplicación de una forma sencilla en diferentes funcionalidades en diferentes vistas que podamos tener y para ello trabajamos con el angular clave de de ángulos que instalamos con con ángulos y tema de productividad también se integra como comentado la mayoría de editores de texto y podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema hasta aquí este vídeo de angular espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre angular pincha sobre el botón y accede al curso en open webinars